Los números de Robert Lewandowski es un 23 minutos para marcar el hat-trick más rápido además que se consigue desde el arranque de un partido en un partido de Champions League. Atacar a los laterales, la espalda de los laterales cuando estos suben en una línea de cuatro es algo que el Salzburg hizo muy bien en el partido de ida. Aprovechando la velocidad de los chicos, que tiene varios además, y muy rápidos y muy técnicos además con la pelota, esto lo explotaron mucho en el primer partido. Y te plantas con Sule como el único central en realidad en esta formación que te lleva a pensar que los líberos terminarán siendo Sule y Neuer ante la cabeza de Nagelsmann que luego en la mitad de la cancha te mete a un jugador como Kimmich, entre comillas, medio centro al lado de Musiala que piensa más en pisar el área. Este equipo desde el papel empieza a darte bofetadas. Pero lo mismo puede plantar ante otros equipos como el Bayern Leverkusen, por ejemplo, que lo hizo el fin de semana y terminan empatando a uno y de milagro, porque ese partido si lo perdía el Bayern Leverkusen nadie se sorprendía. Y hay días en los que arrancan de esta manera sin fallarte, como resultó ahora a raíz de los dos penales, y el Bayern ya te aplasta desde lo futbolístico, desde lo dinámico y desde lo moral. Y te hace pensar, estos están jugando a otra cosa. Si le soportas esos 20 minutos a donde el Bayern te saca ventaja, ahí ya se puede empezar a pensar que hay algo detrás de un resultado favorable a tu causa. Pero si no, es que te bajan los brazos. Y quien se lo crea lo bajan también. Le hacen, pero le dejan clarísimo que no puede ni siquiera pensar que le va a competir. El Bayern, bueno, la línea de tres a mí me generaba dudas. Primero, pensando que lo van a dejar todo solo azul y le va a tocar múltiples dos contra uno. No pasó. El Bayern en modo Champions, Moisés Llorens, puede ser muy peligroso. Y este resultado da la impresión de que despertó la bestia. Un global, perdón, Ciro. Ajá. Un global de, ahora que vas con Moisés, un global de ocho a dos, Moisés. El Bayern. Qué mala onda, ¿eh? ¿Y qué quiere? ¿Y qué? No, no, que es brutal. O sea, es un global brutal. Escúchame, ocho a dos, ocho a dos es ochenta y dos, que es la última vez que el Salvador fue un mundial en el año ochenta y dos. Con eso te lo digo todo. Ya está. Menos mal no me recordaste el Martínez Valero. No, pero es que no estaba, no estaba, te lo recuerdo nada más porque es ocho a dos. En dos partidos es brutal. En dos partidos es brutal. A un partido. Y yo te recuerdo ochenta y dos, en el año ochenta y dos. Pero acá no, el Salvador no juega Champions, voy. Decí así, por favor. No recuérdimos historias. Hablemos de cosas serias, por favor, sí. Es eso, es serio, es un ocho a dos, es serio. Dale, Moisés Llorens. Pero es historia. Rodesa innecesaria. Rodesa innecesaria. El ocho a dos de hoy. Rodesa innecesaria de los dos lados. Al final, sí, a ver, es un resultado que va a quedar para la historia y que el Barça lo ha purgado y que el Barça ha tenido que aprender. Yo creo que el Barça ha aprendido y ya está. Es decir, también le le dio ocho a uno, creo que fue el Mónaco al Deportivo de la Coruña. Y ahora el Mónaco y el Deportivo de la Coruña no pintan nada en Europa. Bueno, pues escúchame una cosa. O sea, el Bayern de Múnich tiene una grandeza que es que hace de sus partidos auténticas apisonadoras. Es decir, es como aquellas películas que empiezan, que no sabes cómo va a ser, que tiene un inicio titubeante, pero te agarra y te disfrutas tanto en el nudo de la película que al final todo el mundo sabe cómo es. Pues eso es un partido del Bayern de Múnich. Te sientas a verlo y a los 25 minutos ya se te acaba la gracia porque ya ha acabado con el partido. Yo creo que eso es una grandeza, eso es una grandeza que tuvo en su tiempo pasado el conjunto bávaro y que ahora está Nagelsmann acabando de perfilar y perfeccionar para que su Bayern sea campeón.